La primera semana de abril ha contado con muy buenas noticias dentro de la industria de los videojuegos. Un reporte de un medio bastante fiable afirma la existencia de un supuesto remake de The Last of Us. Mientras que Nintendo nos sorprende con el lanzamiento de un entretenido nuevo Battle Royale. Estas son las Pixel Noticias más relevantes de la semana. Surge reporte sobre un remake de The Last of Us. La noticia que causó un mayor revuelo esta semana gira en torno a un reporte muy interesante publicado por el prestigioso medio Bloomberg. Una investigación realizada en torno a conflictos internos en los estudios propiedad de Sony. Ha revelado que el publisher está en plena producción sobre un remake del primer The Last of Us. Dicho proyecto originalmente estaba enfocado en una recreación del primer Uncharted. Pero debido al limitado presupuesto inicial otorgado por los altos mandos de la compañía. Se consideró que sería menos costoso crear un remake del primer juego protagonizado por Joel y Ellie. La etapa de preproducción corrió a cargo de un nuevo estudio interno de menor tamaño. Pero una vez que se concluyó la mayor parte del trabajo para The Last of Us parte 2. Naughty Dog comenzó a encargarse de lleno en este proyecto junto al otro estudio. Aún no existen demasiados detalles al respecto del remake. Pero se menciona que está siendo desarrollado con un nuevo motor visual mucho más avanzado. El cual aprovecharía las ventajas técnicas del PlayStation 5. Se espera que el publisher haga la revelación oficial durante lo que resta del año. Mientras también se comparten más detalles de lo que será la serie oficial de The Last of Us para HBO. Este mismo reporte también incluye otra información bastante relevante. En la que se indica una polémica decisión por parte de los directivos de PlayStation. Al parecer el equipo de Ben Studios deseaba trabajar en la segunda parte de Days Gone. Pero los altos mandos de PlayStation les negaron dicha posibilidad. La negativa está relacionada directamente con las ventas de la entrega inicial. Ya que aunque el primer juego vendió bien. No cubrió de todas las expectativas financieras de la compañía. Los dirigentes de Ben se mostraron inconformes con la resolución. Y pidieron que se les retirara de la planeación de un siguiente juego de Uncharted. En el cual ya estaban trabajando junto a Naughty Dog. Ahora el staff de este estudio se encuentra dividido en dos equipos. Uno que colabora junto a Naughty Dog con un supuesto proyecto multijugador. Y otro que está en etapa de preproducción de una nueva franquicia. Los portavoces de los estudios involucrados han preferido no realizar declaraciones al respecto. Pero se considera que gran parte de los títulos mencionados sean confirmados antes de que termine el año. Por medio de diversas transmisiones especiales de PlayStation. Nintendo lanza un Battle Royale sobre Pac-Man. No todos son malas noticias esta semana para quienes tienen Switch. Pues aunque Nintendo ya desactivó el servicio en línea de Super Mario 35. La compañía acaba de publicar un nuevo título de Battle Royale para Switch. Se trata de Pac-Man 99. Un título en el que 99 participantes juegan simultáneamente una partida del clásico Pac-Man en su versión de arcade. El giro singular de este lanzamiento. Es que al devorar a los fantasmas que te persiguen por la pantalla. Los usuarios le mandan dichos fantasmas a los demás competidores. Ejerciendo una mayor presión durante cada partida. El ganador será quien permanezca con vida hasta el final de cada round. Lo mejor de todo es que este título está disponible de forma gratuita. Solo siendo necesaria la membresía de Switch para descargarlo y disfrutarlo. De igual forma se han agregado algunos modos extra y temas adicionales para el menú. Los cuales están basados en varias de las joyas de Namco como DigDoc, Galaga y Cevius. Las modalidades y los temas los pueden adquirir por medio de tu crédito en la eShop, directamente en la tienda en línea de Switch. Por el momento se desconoce si este título también estará activo por tiempo limitado, pero es bastante probable que su servicio se mantenga activo durante todo lo que resta del 2021. Anuncian primeros planes sobre E3 2021. Debido a que la pandemia sigue afectando a una gran cantidad de países a nivel mundial, la E3 nuevamente ha adoptado un esquema totalmente digital. En el cual se podrá disfrutar de todo el contenido mediante una sola transmisión especial. El stream se llevará a cabo del 12 al 15 de junio y estará disponible en diversas plataformas de transmisión. Los publishers que han confirmado hasta ahora su participación en dicho stream son Nintendo, Xbox, Capcom, Ubisoft, Konami, Take-Two, Interactive, Warner Bros. Games y Coach Media. Dado que PlayStation aún no confirma su participación en dicho evento digital, existen rumores que señalan que la compañía realizará su propio evento fuera del marco de E3. Por otra parte, los organizadores de E3 aseguran que aún cuentan con varias sorpresas por revelar, las cuales procederán a ir anunciando en las siguientes semanas. Bethesda retrasa Deadlock. Con el motivo de mejorar la calidad del título en todos los sentidos, Bethesda ha decidido retrasar su título de disparos en primera persona conocido como Deadlock. Mediante un comunicado oficial, los voceros del estudio lamentan el retraso de este lanzamiento, aclarando que ahora el juego estará disponible hasta el 14 de septiembre de este mismo año. No obstante, se ha prometido que seguiremos recibiendo algunos vistazos previos de este juego en los meses subsecuentes. Desbloquea TimeSplitters 2 en Homefront Revolution. Para cerrar con broche de oro la semana, nos enteramos que el título Homefront Revolution para PlayStation 4, Xbox One y PC oculta un extra realmente estupendo. Se trata de un port completo del divertido título TimeSplitters 2, el cual viene escondido en una especie de easter egg que está relacionado con una maquinita. En un inicio se pensaba que dicha maquinita solo brindaba acceso a dos niveles del título clásico, pero este fue desmentido por uno de los desarrolladores de Homefront, quien aseguró que el juego completo se podía disfrutar en este arcade. Con todo y que los supuestos códigos para acceder al juego completo se habían perdido, pero un amigo del desarrollador y otros usuarios ayudaron a recuperarlos. Para desbloquear el acceso a TimeSplitters 2, primero debes de encontrar la maquinita escondida en la campaña de Homefront Revolution y después debes de acceder al juego en la sección de extras en la pantalla principal. Una vez que te sitúas en la pantalla de selección de nivel, debes presionar los siguientes comandos que aparecen en pantalla. Por el momento no se ha encontrado forma de ingresar al código vía el teclado en PC, pero puedes conectar un control de Xbox 360 o Xbox One para realizar los comandos especificados. Solo uno de los niveles de la campaña de TimeSplitters 2 cuenta con ciertos problemas técnicos, pero los demás están bastante jugables en su mayor parte. ¿Consideran que es demasiado pronto para un remake de The Last of Us? ¿Les gustó el Battle Royale de Pac-Man? ¿Pudieron desbloquear la campaña de TimeSplitters 2? No dejen de compartir sus comentarios con toda la comunidad Pixelteca. También suscríbanse y activen la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de todos nuestros próximos videos. Yo soy Nadia Cala, nosotros somos Pixelteca, hasta la próxima.